¡Hola amigos! Bienvenidos a Zona Gravedad. Bueno, empezamos hoy una serie de capítulos dedicados a la aerodinámica de los coches de inercia. Es un tema muy importante para nosotros, ya sabéis que no tenemos motor y que a sobre todo a altas velocidades es la fuerza determinante de la velocidad terminal que alcanza nuestro coche. Como siempre es un campo amplísimo al cual podrías dedicar tu vida entera y vamos a tratar de aclarar los conceptos fundamentales y como siempre dar recursos para poder profundizar. Como siempre vamos a intentar mantener al mínimo el número de fórmulas que vamos a emplear. Esta sí que es fundamental, es cuánto mide la fuerza aerodinámica. Ya veremos si es de resistencia, si es de carga, etc. Todas las fuerzas aerodinámicas se miden con esta misma fórmula, con tener una tenemos todas. La fuerza aerodinámica es igual a un medio, un coeficiente, por ρ, por la densidad del fluido que estemos atravesando. Normalmente es aire, que es 1,2 kg m³, multiplicado por la velocidad del vehículo al cuadrado. Esto ya no suena de capítulos anteriores a que sí. La velocidad incrementa muchísimo la resistencia aerodinámica, la carga aerodinámica, etc. Se nota mucho a altas velocidades. Y multiplicado por estos dos términos que son el coeficiente de penetración aerodinámica multiplicada por el área de referencia. El área de referencia es simplemente, en la dirección en la que nos estemos moviendo, cuántos metros cuadrados mide nuestro vehículo. Si tú, por ejemplo, quieres medir la resistencia aerodinámica, haces una foto de frente y mides cuántos metros cuadrados tiene nuestro vehículo. Y el coeficiente de penetración aerodinámica es un numerito, es un coeficiente, que indica lo fácilmente que atravesamos el aire. Luego veremos con más detalle, pero es simplemente un coeficiente que multiplica al área de referencia de nuestro vehículo. Vamos a ponernos en el caso más habitual, que queramos medir, por ejemplo, la resistencia aerodinámica, que es la fuerza que ejerce el aire sobre nuestro cuerpo para intentar frenar su movimiento. En este caso tendríamos que el área de referencia sería el área frontal del vehículo, cuando nosotros hiciéramos una foto de frente de nuestro vehículo y le midiéramos cuántos metros cuadrados mide. Lo podrías hacer incluso en algunos programas, Photoshop y alguno de esos tiene, si simplemente haces la foto con un metro al lado, puedes calcularlo fácilmente. También lo puedes aproximar de una manera bastante sencilla, aproximando que son rectángulos y figuras geométricas sencillas. Puedes aproximar con bastante exactitud el área frontal de tu vehículo. Es bastante evidente que si tú tienes el doble de área frontal, tendrás el doble de resistencia aerodinámica en principio. Si tú tienes para un monoplaza muy pequeñito, muy bien ajustado, imaginemos que tienes medio metro cuadrado. Si de pronto tu vehículo en vez de medio metro cuadrado tiene un metro cuadrado, tendrá el doble de resistencia aerodinámica. Y el otro número de este binomio es el coeficiente de penetración aerodinámica, que es el famoso CX. El CX que os sonará de los coches. CD, que dicen los ingleses, coefficient of drag, que dicen ellos. C, coeficiente de penetración aerodinámica, en el eje X, que decimos en Europa. Este numerito lo que indica es la facilidad que tiene el cuerpo de desplazarse por el fluido. Es decir, nos diferencia con la misma área frontal, no es lo mismo un ladrillo que una esfera, evidentemente. Ya sabemos que la esfera es más aerodinámica, entre comillas, que el ladrillo. Este numerito, este coeficiente, es el que indica la facilidad que tiene el cuerpo para atravesar el fluido. Este coeficiente de penetración aerodinámica varía mucho en función del diseño del vehículo. Si nos ponemos a hablar de coches, podríamos rondar desde coeficientes de penetración aerodinámica superiores a 1, de 1,1. Pues en un caso de un Fórmula Indy, de un Fórmula 1, de todas estas fórmulas que generan muchísima carga aerodinámica, pero cuya penetración aerodinámica es muy pobre, porque están llenos de ruedas, de tubos, de elementos que aparecen y que rompen el flujo de aire. Tienen unos coeficientes de penetración aerodinámica realmente malos. Un coche de turismo, un coche de turismo bastante aerodinámico, llegan a bajar a los 0,20 y algo, 0,27, 0,25, incluso menos en algunos vehículos. Si te das cuenta, son líneas mucho más redondeadas, las ruedas están metidas en la carrocería y el coeficiente de penetración aerodinámica es más pequeño. Podemos llegar en vehículos experimentales, como uno que dice Volkswagen, etc., llegamos a los 0,1, más o menos en ese orden de magnitud. Los coches solares, estos coches experimentales, realmente trabajan el coeficiente de penetración aerodinámica para reducirlo al mínimo. Aquí viene la primera cosa que tienes que tener en cuenta siempre. Cuando nosotros realicemos cualquier diseño de nuestro vehículo o cualquier modificación, siempre tenemos que pensar en este binomio, en coeficiente de penetración aerodinámica, por el área de referencia. Es decir, tú imagínate que tienes un coche C4 con las ruedas al aire, como si fuera, digamos, estilo fórmula, ¿vale? Un cigarro, un torpedo con las cuatro ruedas al aire. Y decides que quieres, para el año que viene, hacer uno con las ruedas cubiertas, en vez de estilo fórmula, estilo prototipo de Le Mans, ¿vale? Las cuatro ruedas carenadas y vas a meterlo todo para intentar bajar el coeficiente de penetración aerodinámica. Evidentemente, las ruedas al aire son muy pocas aerodinámicas, generan grandes torbellinos y grandes remolinos y suben mucho el coeficiente de penetración aerodinámica. Que en un monoplaza con las ruedas al aire puede ser 0,7, 0,8 tranquilamente. Si tú consigues una reducción del coeficiente de penetración aerodinámica en una proporción mayor al aumento de área frontal que vas a generar, entonces saldrás ganando. Si tú tienes un coeficiente de penetración aerodinámica de 0,8 y un área frontal de 0,5 metros cuadrados, ¿vale? Imagínate, vamos a exagerarlo mucho, de 0,8 conseguirás reducir a la mitad el coeficiente de penetración aerodinámica y pasarás de un CX de 0,8 a un CX de 0,4. Perfecto. ¿Qué ocurriría con tu área frontal? Evidentemente va a ser mayor ahora porque tienes que tapar todos los trapecios, tienes que dejar un hueco para el recorrido de las suspensiones, etc. Imagínate que tu área frontal pasa de 0,5 metros cuadrados a 1 metro cuadrado. ¿Qué ocurriría? Ni ganas ni pierdes, te quedarías igual. Si el coeficiente de penetración aerodinámica ha bajado a la mitad, el área frontal ha subido al doble. El producto es el mismo, con lo cual ni ganas ni pierdes. Si consigues esta reducción del coeficiente de penetración aerodinámica aumentando el área frontal un poco menos, de 0,5 lo pasas a 0,8, estupendo, el producto va a ser menor, vas a tener una mejor penetración aerodinámica. En cambio, si logras esta reducción del coeficiente de penetración aerodinámica a la mitad y en cambio el área frontal la aumentas de 0,5 a 1,2, vas a salir perdiendo. Vas a tener un CX, un CD más bajo, pero la resistencia aerodinámica total va a ser más grande porque es aumentado en proporción más el área frontal. Con lo cual siempre hay que tener en cuenta que siempre estamos jugando con estos dos productos. Nuestro objetivo es reducir al mínimo el área frontal, por eso tumbamos al piloto, por eso hacemos las carrocerías lo más pequeñas posible, y además tratar de reducir el coeficiente de penetración aerodinámica de nuestro vehículo. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Suscríbete al canal!